¡Gloria a Dios! Acá hay una foto, ¿eh? ¿Aquí ven? ¡Sacó el gusto! ¿Qué querés? Bueno, mi nombre es Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es... Ahí está. ¿Saben entonces quién es Nini? ¿Quién es Nini? A ver. ¡Gloria! Y sí, lo que sé yo, más bien. Sí, claro. Me está en un cachito con él. Venimos de Argentina. Hace 60 años que hablamos de Argentina. Así que si hay alguna palabra que ustedes no entiendan o me equivoquen... Bueno, el curso de chileno en una semana no lo pude hacer. No puedo decir ya ni po. Así que ahí queda. Estamos muy contentos de poder venir acá. Esto fue un tiempo que esperábamos desde hace mucho tiempo. Y... Estuvimos... Siempre pasa el amor. En el fondo es un gallinero. Mirá. Allá en el fondo, le digo, se ponen a hablar todas aquellas. Es un día. El problema es que todo el chico de acá no escucha porque hay todo un orgullo de allá atrás. Y puede costar una vida eso. Sí, una vida arriba. No está. El tema es que hace muchos años que venimos orando por salir. Hace 21 que lo estábamos saliendo con los títeres. Pero hace muchos años que estamos orando para que el Señor nos lleve a donde Él quiera. Y bueno, y fue Chile. ¿Qué va a ser? Son cosas de Dios. Uno nos puede estar diciéndole a Dios dónde tiene que ir. Y eso es mucho para nosotros en el Tai Chi. Ahora, ustedes los chilenos no se portaron muy bien con nosotros. Tuvimos 24 horas porque cerraron el paso, mijo. Y yo vengo acá con muchas ganas y alguien me cierra en el paso y me daban ganas de volver. ¿Para esperar 40 horas? Sí, para esperar 40 horas. Sí, pero valió la P. Gracias. Gracias. Pero ¿quién puede saber qué le está pasando, Paco? No puede ser que esté gritando en la tercera. Los vecinos van a creer que está loco. Calme el sed y dígame qué le pasa. Es que usted no sabe cómo me molesta a mí cuando me toca las herramientas. ¿Esta mienta? ¿A qué le llaman herramientas? ¿A un cuchillo o a un tenedor? ¿A usted le parece que un cuchillo o un tenedor son herramientas? No, cuchillo o a un tenedor son herramientas. No, cuchillo o a un tenedor son herramientas. No, cuchillo o a un tenedor son herramientas que tenían en el coche. ¿Qué? Yo no dije robaron. ¿Cómo sabe que me robaron si todavía no le expliqué qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Déjalo ver, ya lo tomé. Bueno, sigo. Resulta que hoy, como sabe, es sábado. Y yo todos los sábados... ¡Agríble al coche! ¿Me vas a dejar hablar? ¡Ay, dónde! ¡No le tapé la boca! ¡No se entiende! Sí, todos los sábados ya venía algo al coche. Y como la semana estaba escuchando un ruidito en la rueda izquierda. Era como un gui. ¿Un qué? Gui. Y después era un guán. Y después era un guán. Y después era un guán. Y después era un... ¡Win! ¿Aún te lo escuchó? ¡No, es que usted está bien igual! Entonces sacó la rueda. Y a ver cuando voy a desarmar los frenos, veo que me falta. No estaba. ¿Las pastillas y el corazón? No. La caja de herramientas, mujer. No estaba en el baúl. Y no pude hacer nada. Alguien me sacó las herramientas. Y no sé quién fue. ¡Ah, y está! ¡Hola! Hola, ¿quién habla? Acá yo, ya, ya, ¿usted? ¿Con quién quiere hablar? Con José. ¿Qué es José? Y así no vive José. ¡Ay, no sé si está vivo o está muerto! ¿Pero quién habla? Soy Beto, el amigo de José. ¡Ay, vos sos amigo de José! Sí, ¿él está? ¿Quién? José. ¡Ah, José, José! ¡El amigo de Beto! Sí, Beto soy yo. ¡Ah, con mucho gusto, Beto! Vos sos el amigo de José. ¿Y quién eres? Quiero saber quién está José. ¡Ay, nene! ¿Y qué clase de amigo de José sos? ¿Qué no sabes dónde está? ¡Don Paco! ¡Ay, ponerte de acuerdo, nene! ¿Buscas a José o a Don Paco? ¿Cuál es tu amigo? Doña Cata, ¿qué haces con el teléfono de Don Paco? Estoy hablando con el perro de la esquina, ¿eh, Cuago? ¿Y vos quién sos? Yo soy Beto y quiero hablar con José para saber si me arregló la bicicleta. Porque me dijo que le faltaban herramientas y se las estaba por conseguir. Y ahora necesito una bici urgente. ¿Necesitaste una bici? Y decirle a tu papá que te compenona. Ya tengo una bici y la tiene José. Porque él me dijo que me la iba a arreglar. ¿Me puede pasar con José? Pero José no está. Y si no llega acá, me avisa que Beto lo está buscando para arreglar. Así que... Escuche. ¿Y cómo hice yo para dártela? José, lo que hiciste es tan mal. Si me lo hubieras perdido, yo no te estaría buscando ahora las herramientas. Hasta si quería yo mismo le habría arreglado la bici a Beto. Si me ves que no te conocés, ahora terminás con la bici de Beto y después venís para casa con las herramientas que vamos a hablar cara a cara. Porque esto no se tiene que volver a repetir. Tenés que confiar en tu abuelo. Está bien, abuelo. A ver la bici y después voy. Pero no te enojas, ¿eh? No estoy enojado. Estoy molesto. Pero no te digo yo. No es tonto. Dios no es tonto. Porque de, porque de y porque de, no quiere decirse de que Dios sea tonto. Dios sabe mucho más que vos y que yo es por qué hacer las cosas que hacemos. Por qué Él te ve adentro de tu corazón. Aunque vos estés en el cerrado en el baño y pensando cosas que no son convenientes, tu mamá no te ve, tu papá no te ve, pero Dios sí te ve. Y tu problema podrá ser por tu mamá. ¿Sabés qué? Mamá, las mamás siempre tienen una cosa. Tienen algo lindo. Que te dice, anda a bañarte. Anda a cambiarte. Anda a hacer esto, anda a hacer lo otro. Yo me acuerdo de mi mamá que una vez me dijo, ¡Mamá, me quiero poner en pantalones rojos! Y mi mamá que me dijo, No. No, a ver, yo quiero poner en pantalones rojos. Además quiero poner en pantalones rojos porque me gusta morir a la escuela. Y me gusta cuando le pongo el pantalones rojos. A los chicos también le gustan los pantalones rojos. Dale, hazme el pantalones rojo. No, lo tengo en lavarropa. Siempre que vos querés ponerte algo, tu madre lo puso en lavarropa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no me quedé tranquilo. Y le dije, no importa más, sacalo de la plopa, yo lo plancho, le lo pongo así. Me lo llevo medio mojado. Y después cuando voy corriendo se me seca con el viento. Dale, más, va en pantalones rojos. Mi mamá que me dijo, No. Y yo como no me quedaba quieto al final dije, ¡Ya quiero! Tengo que decir que vos tenés un problema. Y esta palabra implica el problema. Y yo te voy a explicar por qué uso esta palabra. A ver, mirá. ¿Cómo se llaman los puntitos esos que están acá, por acá arriba, que se llaman acá, todos chiquititos, puntitos chiquititos, que vienen por acá? ¿Cómo se llama? Peca. Ahí está. Eso sale con el sol, eso es el problema. Fíjate, mirá, mirá. ¿Cómo se llama? Peca. Ah, ¿por qué Dios entonces le puso pecador y a esto se le llama peca? Porque Dios dice que estas son machitas que salen con el sol y no hay ningún problema. A veces se te pueden ir, las chicas lo tapan con maquillaje, pero esto no hace daño. Pero las manchas estas, las pecas estas, que dice Dios, son pecas, son manchas que ensucian tu corazón. Y no es el corazón ese que hace pum, pum, pum. No. Ese es el de la sangre. Aunque un médico quisiera abrirte al medio y encontrar el corazón que dice Dios, no lo puede encontrar. Pero Él sabe que ese corazón está, porque de este corazón sale la vida. Y el problema es que este corazón está manchado, está con pecado. Entonces cuando vos escuchás o leés en la Biblia, en la palabra de Dios, que es amor, si Él hubiera tenido esto, Él no servía para nosotros. El regalo de Dios es que Jesús murió, ¿por quién? Por mí. No. ¿Qué dice acá? Por mí. A vos te falta no apurarte. Jesús murió, ¿por quién? Por mí. Hay que leer primero. Por mí. Y pose por mí, por la razón de que todos tenemos que mirar, mirarnos a nosotros, a mí. Yo, Roberto, me tengo que preocupar por mí. Si yo quiero ir al cielo, tengo que preocuparme yo por mí. Y cuando Dios me habla, le habla a mí. Y si te habla a vos, te habla a vos. Amén. Hoy, Dios, te está hablando a vos. Y el regalo que éste quiere dar, no sé si lo tenés, pero ¿sabés cuál es? Es el regalo de la confianza. Amén. Dios está esperando que vos confíes en su Hijo. Amén. El abuelo perdió la confianza porque su nieto no cumplió con lo que él ya sabía, no robar. El abuelo se lo explicó y sin embargo, él perdió esa confianza. Le robaron la confianza. Cuando un niño roba a su papá, cuando le saca una moneda, cuando le miente a su papá, está perdiendo la confianza. Cuando tu esposa te conta algo, está perdiendo su confianza. Cuando vos no le contás algo a tu esposa, está perdiendo su confianza. Y cuando vos no escuchás a Dios, estás perdiendo la confianza en Jesús. Jesús murió por mí. Él hizo algo. Ahora, el problema es que esto no queda acá. Porque Dios no es un Dios de abladurías. Dios no es un Dios de cosas sin terminar. Y señoras y señores, chicos, hay que qué? Deberir. Todo lo que vos tengas de fuerza, de vitalidad, todo lo que vos tengas de hechos, éxitos o fracasos, tiene que ver con esta cosa. Decidir. Los chicos, los grandes, todos tienen que decidir. Yo me tengo que decidir. El pastor se tiene que decidir. La pastora se tiene que decidir. Si no nos decidimos, ya estamos decidiendo. El solo hecho de decir, no me interesa, es que ya me decidí. Así que si vos, después de haber escuchado esto, vos no te decidís y decís, a mí esto no me interesa, tenelo por seguro. Para Dios, ya te decidiste. Decir es fácil. Mirá, lo único que puedo hacer yo es ayudarte. Como yo lo hice. No es mágico. Es simplemente hablarle a Dios que fue el que te hizo. Y le decís así, fácil. Decir, Dios, yo sé que soy un pecador. Yo sé que rogué, mentí, yo hice cosas que a vos no te gustan. Y yo hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y me arrepiento de todo lo feo que hice. De todos los pecados y todas mis mentiras. De todos mis robos y de todas mis malas palabras. Y hoy quiero comenzar una nueva vida con vos. Y hoy quiero que Jesús entre en mi corazón y recibirlo como mi salvador del infierno. Porque yo hoy me enteré que Jesús murió por mí. Y quiero ir al cielo. Si algún día, Señor, vos me llevas, quiero estar seguro que voy al cielo. Gracias, Señor, por el Señor Jesús.